¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verdad, padre, estoy un poco nervioso. No te preocupes, hijo. Estas son las primeras bodas. Ya verás cómo luego, Monago, cuando asistas a bautizos, a confirmaciones, a funerales... ¿Qué? ¿Qué es eso? En vista de que vamos a ser familia, Lucrecia, te propongo que seamos buenas amigas. Ah, muy bien, Soraya, muy bien. Entonces estarás de acuerdo en que sea el cura quien diga la misa. Bueno, querida Lucrecia, eso es lo que yo esperaba de ti, que se celebrase en la boda según nuestros ritos. Soraya, no empecemos, ¿eh? No empecemos. Que he dicho que quiero ser tu amiga. ¿Cuál? Señor Kruger. Señor Kruger. Encantadora, Lucrecia. Señor Kruger, no sabe cómo le agradezco que haya aceptado ser el padrino en la boda de Tomás. No. Y les doy las gracias por aceptar que la abuela de Dina siga pensando que usted es su marido. Bueno, tiene usted una paciencia admirable para aguantar a esa loca. ¿Se puede saber qué significa esta conversación tan íntima? Nada, querida, nada. Mira, si yo ya me iba. Ah. Aquí te dejo con tu maridito. Bueno, Lucas, ya hemos conseguido colarnos en la boda, ¿eh? Sí, estamos en posición. Ahora nuestro objetivo es buscar las estatuillas con los diamantes dentro. Sí, ya, ya. Pero ¿de dónde has sacado esto, Mariano? ¿El qué? Parece el traje de la primera comunión de Galindo. ¿Por qué lo dices? Pues no me habéis visto las mangas. ¿Y a qué hemos venido? ¿A mangar? Pues cuanto menos manga, mejor se manga. Hemos colado como camarero, ¿sí o no? Sí, ya, pues menos mal, porque el traje me está tan estrecho que no me puedo ni sentar. Pues no te sientes, estás de pie, pero mira cómo vengo yo. No me digas que no parezco un camarero. Bueno, ¿qué tal esos nervios, Tomás? Bien, bien, Rogelio, bien. Lo que me preocupa es la mezcla de los invitados de Dina y los míos. No, no, hombre, está muy bien, no te preocupes. Por cierto, que antes un invitado de Dina me hizo un truco de magia que me dejó. Vamos, aluciné. Sí, sí, sí. Ah, sí. Y escucha, me dijo que no te lo contara. ¿Por qué? ¿No te gusta la magia? Bueno, no, no. Sí, la magia en las bodas me parece, no sé, inoportuna, Rogelio. ¿Y Sandra? ¿Has venido solo? Ush, calla. A ver si te va a oír Cristóbal. No, está por ahí. Le he dicho que disimule. Mira allí detrás de él, seto. Pues como espía se moriría de hombre. Torrente a su lado parece un profesional. ¿Qué? Chuchi. Chuchi. Hola, Tomás. Hola, Cristóbal. Enhorabuena. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Acabas de llegar ahora o...? Sí, acabo de llegar en mi nuevo deportivo. La verdad es que estoy encantado, Tomás. Tiene una potencia, un confort, un reprise, una maravilla de coche, Tomás. La verdad es que me gusta tanto que casi me paso de largo y no vengo a tu boda. Está bien, está bien. ¿Has venido acompañado o...? Sí, en un principio pensaba venir solo, pero la verdad es que en el último momento he encontrado a la pareja adecuada. ¿Paloma? Hola, Tomás. Enhorabuena. ¿Preparado para cometer el mayor error de tu vida? Ay, Paloma, qué elocuente eres. Sí, la elocuencia es su fuerte. Le sale naturalmente. Me voy a por unas copas. ¿Quieres algo, Palomita? No, no te preocupes, Cris. Muy bien. Ya voy yo. Tomás, te dejo. Palomita, Cris... Ya ves, mientras unos se casan, otros trabajan. Ay, yo no le llamaría eso, trabajar, pero quizá en tu caso sí lo sea. Paloma, solamente una persona con tu mal gusto vendría a una boda a la que no está invitada. No, 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 no. Estás muy equivocado, Tomásín. Si mi jefe insiste, yo obedezco. Te noto nervioso. Te recuerdo que estás a tiempo de cancelar tu boda. Vaya. Genios, humanos y una bruja. No, si esto no puede salir bien. ¿Usted es invitado de Dina o de Tomás? Yo soy Merlín, el mago. Conozco más a Dina. ¿Y usted de parte de quién viene? Yo vengo de parte de... de Dina, claro. Yo vengo de Dina. Ah, entonces no hay ningún problema. ¿Le apetece tomar algo, Jorón? Sí. Chuchi. Chuchi. Pero, por Dios, qué mal finges. He dicho que disimularas que habías venido conmigo, ¿no? Que te escondas como si fueras una ladrona. Ah, oh, perdone. Yo soy Rogelio, el jefe de Tomás. Darlín, el mago. Encantado. ¿Un mago? Este Tomás no hay quien le entienda. Si hace un rato me ha dicho que no le gustaba la magia. Entonces, ¿por qué demonios se casa con un genio de lámpara? ¿Un genio de lámpara? Bueno, padre, entonces usted comienza la ceremonia en cuanto llegue Dina. Ya sé que no eres tú, Dina. ¿Qué te crees, que estoy idiota o qué? Que en cuanto llegue Dina... Rashid, ya me ocupo yo del padre. Padre, ¿quiere usted tomar algo? Oh, no. Muchas gracias, majo. Pero eres el mejor monaguillo que he tenido yo en toda mi vida, sacerdotal. Este hombre está fatal y además cree que eres un monaguillo. Aguanta, Rashid. Es la única forma de poder celebrar esta ceremonia. Aunque no sé si notarán algo raro los invitados de Tomás. Pero, ¿por qué van a notar algo raro? Tú estarás en el altar y en cada momento clave te haces invisible. Nosotros, que sí podemos verte, te seguimos las indicaciones del rito. Si cuela, será un milagro. Bien. Mamá, no sé qué retrasa tanto a Dina. Mira, a ver si se ha arrepentido y haces el ridículo. No digas tonterías, mamá, por favor. Veo que tu hijo y yo pensamos lo mismo de lo que dice. Aquí la prioridad es calmar al señor cura. ¿Cómo? No va a aguantar demasiado tiempo. Se me hace tarde y tengo hambre. Yo me voy. Padre, aguarde. Cinco minutos, por favor. Aguarde. ¿Dónde están las alianzas? Las tengo yo. Pero no están. ¡Mierda! Aquí no se dicen palabras malsonantes. Antíguate, hijo. Sí, padre, sí. A ver, ¿quién ha sido el gracioso que le ha hecho un truquito de magia a Rogelio? Ha empezado Arun, pero el de Hasín ha sido genial. Sí, le ha hecho desaparecer. Y aparecer en mi gota tu jefe. Muy bien. Pues otro truquito más y no hace falta que os diga quién va a desaparecer. ¿Verdad? ¡Hala! Niños, ven conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Hijos, güeritas. No me hacen chivatas. Si a mí me aparece pronto, esto va a explotar. Papá, me parece fatal que no hagáis una fiesta después de la ceremonia. Y a mí, con la ilusión que me hacía estrenar vestido nuevo. Tomás, Tomás, me parece fatal no hacer una fiesta después de la ceremonia. No me hagáis un motín ahora, por favor. Si sobrevivimos a esta boda será un auténtico milagro. A ver, Rashid, date una vuelta por casa a ver cómo está Dina, que se está retrasando. Pero si la trae Chemita. Ya, 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 hija, pero tú eres la única que confías en Chemita. Ah, y Rashid, asegúrate de que nadie te ve desaparecer. Ay, pero qué guapísima estás. Es que ni la Schiffer estaba tan guapa como tú. Ay, estoy atacada de los nervios, Rosy. ¿Está bien todo, cielo? Todo perfecto. Uf, este Chemita, ¿por qué tardará tanto? De verdad, ¿eh? Yo no sé qué es lo que está haciendo. Qué pesado. Chemita, 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 ¡chemita! ¡Puera, te quieres dar prisa! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Y este? ¿De dónde ha salido? Dina, estás preciosa. Pero, abuelo, ¿qué haces aquí? Pues nada, tardaba tanto que he venido por ti. Es tardísimo. Pues díselo a Chemita, que no sale del baño. Es que, de verdad, yo no sé a quién se le ha ocurrido que nos lleve Chemita a la boda. Tenemos un enorme problema. ¿Qué ocurre ahora, Chemita? Pues, pues, es que, eh, eh, se me han caído las llaves del coche por la taza del váter. Las habrás cogido, ¿no? Pero, ¿qué dices? ¡Qué cerdada! Además, me he dado cuenta cuando ya había tirado de la cadena. Ay, pero, pero, ¿cómo se puede ser tan torpe, Chemita? Hombre, yo estaba intentando ponerme la braguita, no podía... ¡Cállate, cállate, cállate! Encima no me lo cuentes. Bueno, no pasa nada. Si hace falta, se hace autostop. Y si no, yo enseño la... La cancha. No, déjalo, boba. Mira, 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 mira. Así no llegamos nunca a la boda. Ya. Mira, vamos a hacer magia, nos teletransportamos y Chemita y Rosy que se vayan por su cuenta. Pero, abuelo, que se van a perder la boda. Mira, abuelo, si nos vamos, nos vamos todos juntos. Ya me las arreglaré yo para que no flipen mucho. ¿Eh? Sí, no, no, no. Hola, todo solucionado, nos vamos. Ay, tenéis mis llaves. Venga, cierra los ojos. ¿Para? Hacedle caso a Dina. Eso, venga, cierra los ojos. Una, dos y tres. Abuelo. ¡Dobit, señas! Mira, Dina, mira. Oye, Dina, no creo que sea el momento más oportuno de hacer jueguecitos de cerrar los ojos, ¿no? Sí, yo ya los voy a abrir. Una, dos y tres. ¡Hala! Pero, pero si estábamos en... En casa de Dina, en casa de Dina. Y de repente hemos aparecido en la boda. ¿A qué es guay, eh? Tomás. ¿Qué pasa, Chimita? Dale, Aida. Ahí viene, ahí viene. Ya viene, ayuda. ¡Tomás! ¡Tomás! Ya era, ahora, Dina. Eres lo más bonito que me ha pasado. Dina, estás radiante. Muchísimas gracias. Perdonad el retraso, es que hemos tenido un pequeño problema de transporte. Dina, tu futuro novio ha perdido las alianzas. Pero, 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 Tomás, pero, ¿qué dices? ¿Qué? No. ¿Paloma? ¿Qué, qué, qué haces aquí, en día de mi boda? ¿Qué quieres? Ya la hagas desaparecer. Soraya, nada de magia, nada de magia. Está aquí como novia oficial de Cristóbal, mi nuevo jefe, ya sabes. ¿Qué? Ya está. Ella es la que tiene las alianzas. Como si no la conociera. Claro que sí. Y lo vamos a comprobar ahora mismo. Eva, cariño, vete y mira si las tienes. ¿Vale? Pero, Dina, Dina, ¿qué vas a hacer? Nada, mi amor, nada. Un hechicito de poca monta. Es necesario. El que tenga las alianzas va a tener los efectos secundarios muy evidentes. Me voy con los invitados. Palomita. ¿Sí? Ahora vengo. Me voy a ir donde el rey va solo. La madre naturaleza me llama. Qué estómica. ¿Puedes irte a mear de una puñetera vez? ¿Quieres un poco agua, pa? Ay, qué asco. Tú te lo pierdes. Perdona, bonita, pero ese sitio está ocupado. Tranquila, que no me voy a sentar a tu lado en la boda de mi padre con Dina. ¿Tienes las alianzas? ¿Uy? ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿A ti qué te parece, palomo? ¿Qué horror? ¿Qué me pasa? Espero tener una voz como la tuya con si un hombre. ¿Tienes las alianzas? ¿Yo? Yo no las tengo, así que déjame en paz. Pero... ¿Cómo has hecho lo de la voz? ¿Bolita? ¡Toma! ¡Es un hombre! ¿Las has metido en la bolsa de patatas? Yo no he hecho nada. ¡Ah, mi padre! ¡Roma! Tranquilo, bolita, yo no te las he escuchado. ¿Y mi voz? ¿Y mi voz? ¿Qué pasa conmigo? Mira, chimita, tú tranquilo, ¿eh? Que yo me voy a buscar una ambulancia. No, 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 mejor una uvi. Una uvi muy grande, ¿vale? ¿Una uvi? No sé si va a haber. Ah, quesito, quesito. Voy a buscar ayuda. Vale, vale. Me ha ocurrido algo muy raro. Estaba en casa de tu padre y de repente Dina me dijo que cerrara los ojos. Y estoy aquí, no sé cómo. ¿No te parece extraño? Porque a mí sí... Chiquita, no me lo cuento. ¿Es que tengo pisado? Dina, ya he recuperado las alianzas. No sé, María. Estás muy mal. Pero que muy mal. Mira, mira, Lucas, el maletín de las figuritas. ¿Y las trae el pijo mafioso que nos las quitó? Sí. Disimula. Disimula. A las buenas de Dios. A las buenas. Mire, la madre del novio me ha pedido que les dé esto. Tienen que entregar una figurita con su respectiva notita a cada uno de los invitados, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oye, ¿ustedes de qué me suenan tanto? No sé, no... ¿De un bautizo? ¿Alguna comunión? ¿Boda? ¿Entierro? No, no, no. ¿Trabaja en Club Puerta del 11? ¿Cuándo? Los lunes y los martes, sí. Va a ser eso. Bueno, tomen el maletín, ¿eh? Mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ah. Y más os vale hacerlo bien, porque os voy a estar vigilando. Qué bien se me da mandar. Lucas, ya tenemos lo que hemos venido a buscar. Piremos. No, 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 Mariano, no, tranquilo. No has oído que nos está vigilando. Tenemos que hacer el paripé. Tú, obsérvame. Yo observo. Aquí tiene su regalito con la tarjetita. Qué bonito, ¿eh? ¿Lo ha visto? ¿Le gusta? Muchísimo. Coja la tarjetita. Y ahora me devuelve la figurita. ¿Verdad? Aquí tiene su regalito con su tarjetita. ¿Lo ha visto? ¿Le gusta? Ahora, coge la tarjetita. ¿Sí? Me devuelve la figurita. ¡Ay! Siguiente. ¿Verdad? Las coja la tarjetita. ¿Sí? ¡Alguien regalito! ¡Sí! 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 Bueno, estamos aquí reunidos para celebrar... ¿El qué? Nuestra boda, padre. Ah. Estamos aquí reunidos para celebrar nuestra boda. Padre, concéntrese. Sí. Ah, bueno, sí. Que Dina y Tomás se van a unir en santo matrimonio. ¡Bumba, bumba, bumba! ¿Qué haces, Dina? Mi amor, tranquilo. Es parte de nuestra ceremonia, ¿eh? Bueno. Ya está bien de chorreses. Y continuemos. Según la carta de San Pablo a los Corintios, en el Salmo 25. Y este ha sido un pequeño resumen de la Biblia para refrescaros las ideas a todos. Sublime, ¿no? Que sí. Y si alguien conoce algún impedimento para que no se celebre esta boda, tendrá que decírnoslo o callarse para siempre. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Chacín! ¡Chacín! ¡Un momento interrumpió la mía! Sí, señor. Es cierto. Yo fui testigo. ¿Tiene usted algo en contra de que estos dos se case? ¿Sí o no? Bueno, pues hace unas semanas hubiera quemado la boda con los invitados dentro. Pero las cosas han cambiado. Yo también estoy prometido. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. ¡Melisa! ¡Hola! 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 ¡Esta es Melisa, mi prometida! ¡Ay! ¡Enhorabuena, Shashim! Pues muy bien, Shashim. Eso. Enhorabuena. Ahora búscate un sitio para que puedas seguir la ceremonia. Tranquilo, Tomasete, que has tenido mucha suerte. ¡Te tenía una preparada que ni las fallas de Valencia! ¡Vamos, cariño! Adiós. Yo me quiero ir. O sea, el próximo que hable se lleva una colleja. Dina. ¿Tomáis a este señor por vuestro legítimo esposo? Sí, 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 sí. Y tú, Tomás, aceptas a Dina en la salud y en la enfermedad. Y todas esas cosas tan pesadas por tu legítima esposa. Sí. Acepto. Acepto, padre. Bueno. Está bien, eh. Las alianzas. Sí. Abuelo. ¿Me permite, padre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, hijo? Es el rito final de la ceremonia de los géneros. Lo tienen que hacer por malices o no estarán casados. Quitaos un zapato. ¿Qué? Anda, hazlo. Venga. El izquierdo. Pues la abuela está alucinando, eh. ¿Pero qué demonios estáis haciendo? Ay, esta boda es un desastre. Es un rito muy antiguo. Eso es una guarrada. Eso es lo que es. Disculpad a Dina y a Tomás un momento. Es un rito imprescindible para... La fiebre astosa, claro. La fiebre astosa. ¿Verdad? Muy bien, Marito. Muy bien. Sí, señor. Lo han pedido las autoridades porque ha surgido un pequeño brotecillo y hay que dar ejemplo. Marito, eres un genio. Oye, ¿qué es eso de la fiebre que has dicho? ¿Está relacionado con la leche? ¿Ya? Ya está, padre. Pues venga, vámonos a comer. Padre, no se acuerda. Ah, sí. Bien. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Pazte. Pazte. Pero, ¿qué hacen? Ay, Lucrecia. Es que nosotros tiramos judías verdes. Y vosotros arroz. ¡Viva los novios! ¡Haz, papá! ¡Guerra todas las chicas conmigo! ¡Viva! ¡Ya está! ¿Preparados? ¡Listo! ¡Ya! ¡Niu! 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 ¿Necesitas un rato, palomita? Te veo luego, te veo luego, ¿eh? Te veo luego, por favor. ¡Papá, vino! ¡Papá, vino! ¡Vino! Me parece muy bien. O sea, encima de que se van a Noruega y no nos llevan, ni siquiera se despiden. ¿Primera vez en Noruega? Sí, primera vez. Quino a ver pilota amarilla al cielo como España, pero aquí la gente está muy caliente. Estos van encantados. Sí, 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 seguro que sí. ¡Guau! ¡Voilá! La suite presidencial. Es preciosa, Tomás. Y qué romántica. ¿No querías una luna de miel romántica? Sí. ¡Oh! ¡Luna con miel! Haberlo dicho, hombre. Enhorra punta a los dos. Ahora mismo trago una botella de champán. No, 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 déjelo. No se moleste. No me molesten. Ahora mismo devuelvo. Adiós. Tomás, trae ahora mismo un cubo para que este señor tan caliente devuelva. Estoy muy parto de la risa. Anda, quítate. Ay, Dina, estoy agotado del viaje, de verdad. Es exagerado, cielo. Además, te recuerdo que no has tenido que asistir a ninguna larga y fatigosa fiesta. No, no, peligrosa, Dina. Peligrosa fiesta. Imagínate que alguno de mis invitados se hubiera dado cuenta que estaba compartiendo el salón con genios de lámpara. Les hubiera dado algo. ¿Y qué me dices de Álvaro y Eva? ¿Cómo se han quedado de tristes, eh? Pues anda, que Soraya y Rasid no me dejaré en paz con tanto mensaje telepático lleno y indirectas. No, y mi madre seguro que ya no me habrá en un mes. Pero lo importante es que estamos tú y yo aquí solos. Aquí sí. Muñi, muñi. Uy, 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 uy. Ay, yo estoy... Ah, todavía no, Pico Legal. Primero, champán para los recién esposados. Ya está bien, muy bien. Ahora, déjame. Ah, perfecto, gracias. No quiere usted que yo rompa. No, 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 ya romperé yo. ¡Ah! ¡Hala, le pilló! Champán, Tomás. Cómo me apetece beberlo, mi amor. Pero, ¿sabes? Que si bebo algo, me empieza el hipo y esto va. Esta noche que te dé lo que quieras. ¡Pricarrón! Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ay, no, no lo cojas, Tomás, por favor, no lo cojas. No, deben ser los niños. Ay, bien. A ver. ¿Sí? Eva, sí. Sí, bien, bien, todo bien. ¿Eva? ¡Eva! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Se ha cortado. No, no, no. Me ha preguntado si hemos llegado bien y me ha colgado. Se han enfadado. Están más que enfadados, Tomás. Así es que no fue buena idea esa, de ese así. Pobrecito, es de verdad. A ver, no dejemos que esto interrumpa nuestra noche de bodas. ¿Sabes qué? Vas a ir a por el champán. Lo vamos a abrir. Y vamos a brindar los dos como nos merecemos. ¿Vale? Voy, 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 voy. ¡Voy! Oye, 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 oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Creo que ha sido un error, Dina. Creo que la hemos cagado. ¿Lo ves, Tomás? ¿Lo ves? También te acepta. ¿Quieres que los traiga? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Aquí? Aquí se re la gente muy caliente. ¿Eh? ¿Preparado? ¿Qué ha pasado? No sé. Pero no me pienso tragar esa serie de peluqueras. ¡Hola! ¡Hola, hijos! ¡Papá, Dina! ¡Dina! ¡Ay, chica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¿Así que estamos en Noruega? Pues sí. Cortesía de Aerolíneas, Dina. ¡Qué bien con la ilusión! ¡Qué me hace conocerlo! Pues no, no te hagas ilusiones, porque esto solamente es una visita nocturna a familia. ¡Familia! ¡Felicidades! ¡Pero, abuelos, qué alegría! ¡Qué alegría, abuelos! ¡Ay, qué pero nada, Dina! Estábamos con los niños, ¿ya han desaparecido? Bueno, voy a llamar a que traigan más champán. Venga, vale. Sí, sí. Y supusimos que os habíais arrepentido por no querer celebrarlo con la familia. Pero, Dina, creo que hay un problema. Sí. ¿Cuál, abuelo? Pues que te has llevado a Eva y a Álvaro y había más gente en el salón. ¡Uy, no! Tranquilo, papá. Que bienes son de paz. Estaba con nosotros una vez a la hora. Hola. Melisa y yo no nos podíamos perder una fiesta en Noruega ni locos, ¿verdad? ¡No, no! ¿Qué hay de beber? ¿Qué hay de beber? ¡Vos de las dos! No, 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 José. No se preocupe. Solamente han venido a vernos y enseguida se van. Hotel no gusta visitas en pijama. Está prohibido. Habla peor que Tarzá. Venga, dame eso y trae dos más. Venga, hasta luego, Lucas. Si no te pases con el hombre. Ay, Tomás, insisto en traerme al druida aquí a tomar una copa. No, 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 ni hablar. Somos muchos, Soraya. Ay, pero Tomás, mi vida, ¿qué te cuesta? Con lo bien que se portó el hombre, aceptando la ceremonia con el cura. Anda. Venga, papá, por favor, si además solo es una copa. Bueno, pero solo una, ¿eh? Venga. ¡Que el druida venga con todo lo que tenga! Pero... ¡Padre Agustio! ¡Dina, me cachis! Dina, deberías pasar una revisión con esos dedos. ¿Dónde me encuentro? Vaya despiste. Y eso, que solo bebo cerveza sin alcohol. ¡Ey, padre! ¡Eh, que soy Dina! Soy Dina y queríamos invitarla a nuestra fiesta. Anda, Dina. Sí, sí. Y Tomás. Sí, padre. Pero no sabéis, hijo. Bueno, sí, pero no nos podíamos ir sin celebrarlo con usted. ¿Quiere tomarse una copita? ¡Sí! ¡Qué padre! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Esto qué es? Hemos seguido el rastro, así que hay fiesta, ¿eh? ¡Esto es un desmadre! ¿Qué llama a la puerta? ¡Eso va a ser el champán! Oiga, déjeme entrar. Se están cagando las normas del hotel. Y usted se está cagando una fiesta divertida. ¡Eh, déme las botellitas, Majo! Oiga, usted no puede estar aquí. Usted tiene que irse. ¿Quiere que desaparezca? Exacto. ¿Así mejor? Mucho, mucho mejor. ¡Hala, hasta luego! ¡Alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Alegría! ¡Espera! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 ¡Tengo que graduarme la vista! ¡No, padre! ¡Somos gemelas! ¡A ver! ¡Au! ¡Toma! ¡Pues es verdad! ¡A mí estas bodas me agotan! Además, sigo sin explicarme cómo aparecimos así en la boda. Sin más. Ahora, en casa de Dina ocurren cosas muy raras. ¡Ay, Dina, por favor, tremé, chemita, la fiesta! ¿Pero qué dices, Eva? No te pases. Lo que le faltaba a tu padre, justo ahora, chemita. Jolín, Dina, por favor, enróllate. Además, ¿nunca me ha visto en camisón? Bueno, ni lo pienses ni hablar de los hablares. No, no, y no. Perro. Perro. ¡Eh, eh, eh! Sin insultar. ¿Eh? Por cierto, ¿quién es usted que hace en mi cuarto de baño? ¿En mi cuarto de baño? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Señor caballero. Eh, oiga. ¡En mi cuarto de baño! ¡Chemita, que mía, que hayas venido! ¡Ven, rápido! ¡Ey, Chemita, ¿qué pasa? No tengo ni idea de dónde estoy, pero, por favor, dime que es un sueño, ¿de acuerdo? Chemita, ¿por qué tienes que andar siempre preguntándolo todo, eh? Hay que ser más aventurero. ¿No te alegras de verme? Sí, sí, mucho. Pero, bueno, yo estaba en mi casa cepillándome los dientes, entonces, como por arte de magia, pues... Anda, Chemita, por favor, déjalo, relájate. ¿Quieres una copita? Bueno, vale. Y ya que estamos un purito también, ¿eh? ¡Estás, Chemita! ¡Hombre! ¿Cómo tú por aquí? Pues mira, en eso mismo estaba pensando yo. ¿Dónde estoy, eh? Pues estás... En Noruega. ¡Ah! En Noruega, claro. Toma, cosita. No, ¿me lo aguantas un momento? Yo decía yo que esto no podía ser verdad. Dina. Sí, abuelo. Ya que esto va tan bien, ¿por qué no traemos al resto de los personajes mágicos? Ay, abuelo, pero son muchísimos. Además, sería dificilísimo traer a todo el mundo aquí. No, 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 que va, que va. Es muy fácil. Mira, a todos los invitados... Sí. ...les dieron una figurita de recuerdo. Sí. Bueno, pues todos los personajes mágicos que tengan una figurita, los traemos. Bueno. Vamos a ver. Quien tenga figurita y no sea invitado de Tomás, que vengan aquí en un plis plas. Es increíble que dentro de cada una de estas haya un diamante y estén en nuestras manos, Mariano. Sanos y salvos y fuera de peligro. ¡Ay, en casita! Mariano, ¿esto no es...? Esto no es casita, Lucas. Disculpen, voy al lavabo. Por favor, por favor, por favor, no nos haga nada. Todo esto tiene una explicación. ¿Ah, sí? Pues me gustaría saberla. Pero primero voy al bathroom. Ah, por cierto... ¿Vosotros de qué me sonáis tanto? Ah, pues... Vale. Mariano, ¿el mafioso pijo nos ha pillado? Vámonos, Lucas. Vámonos. Corre. ¿Casi? ¿De qué me suenan a mí estos? Eh, ¿cuál? ¿Por qué no se quedan un ratito a tomar unas copitas? Bueno. Sí. Uy, mira a esos dos qué guapos. Es verdad, y parece que vienen solos. ¿Serán genios? Disculpe, son genios, ¿verdad? ¿Genios? Eh, mujer, bueno, tanto como genios. Sí, bueno, somos lo que haga falta. Pero es que ya nos íbamos. No, no, ¿cómo que ya se me iban? ¿Qué? Se toman las copitas, hombre. Órale. Oye, ¿y yo qué? Ay. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, yo, 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 yo. Bueno, ¿y tú cómo conociste a Sassim? Hola. ¿Cómo que hola? Hola. Oye, guapa, ¿me estás tomando el pelo? Soy una genia con más años que Batusalén. Lo que pasa es que hago todo esto porque estoy enamorada de Sassim. Y cuando me convierto en guapa, lo malo es que solo sé decir hola, hola. Queda cantoso, ¿no? Un poquito. Sí. Ahí viene. ¿Cómo bien, cariño? Hola. Se van a encerrar. Abran la puerta. Pero este conserje es un plasta. ¿Verdad que sí, pichurreina? ¿Y el del pito, quién es? ¿El cerero? No, hombre, no. Es el guarda de seguridad. Lucas, la policía. Habrá que largarse, ¿no? No, no, no. Ahora no, Mariano. Ahora no. Dina, 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 Dina. Haz algo, por favor. ¿Qué hago más que hago? A ver, a ver, por favor, toda la gente. Pónese fuera aquí. Allí en esa esquina. Venga, venga, venga. Todos ahí. Si la luna de miel es para dos, solo nos quedamos aquí, Tomás y yo. Y ahora tú, vete a abrir. Corre, corre, corre. Que te vayas a abrir, Tomás. Abran. ¡Ábran, os tiro puertas abajo! ¡Abran! Oiga, ¿se puede saber a qué viene todo este alboroto? Se acabó la fiesta. Ahora mismo. No sé de qué fiesta me habla. Oiga, y dígale a su amigo que deje de tocar el pito, que ella me está tocando a mí las narices. ¡Onin! 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 Pero, ¿por qué tienes tías que bailar? Oiga, no sé de qué fiesta me habla. Y, por favor, entiéndame. Estoy en mi luna de miel y... Cariño, ¿vas a tardar mucho? En serio, estoy. ¡No habría nace! Pero, bueno, ¿a quién esperaba encontrar? Tres, son multitud. Dina, ¿se puede saber a dónde has mandado a todos? Pues a sus lámparas y a los humanos a su casa. ¿A todos, seguro? ¿Seguro? Sí, porque esos deditos a veces están un poquito despistados. Pero gracias a estos deditos, mi amor, hemos tenido una fiesta maravillosa. No, tú no entiendes exactamente el significado de luna con miel. Explícamelo. La fiesta empieza ahora, Dina. ¡Germita! ¡Germita! ¡Papá! ¡Germita!